La tragedia de nuevo enluta a hogares de Barranca Bermeja, esta vez como consecuencia de un aparatoso y fatal accidente de tránsito de jóvenes que cubrían la ruta colosal en el departamento de Sucre a Barranca Bermeja. Estas son imágenes del lamentable hecho en el que perdieron la vida Juan Sebastián Villamizar, de 23 años de edad, hijo del profesor Oscar Villamizar, conocido cariñosamente como el profe Mirringa, y Joamir Prada Montañez, de 24 años, hijo único del hogar conformado por Helbert Prada Russo y Doña Rocío Montañez. En el hecho ocurrido en el sitio conocido como el Limón, en jurisdicción de Sicuco, en el departamento de Bolívar, está involucrada esta tractomula contra la que chocaron los vehículos en que se movilizaban los jóvenes muertos en este accidente. Los jóvenes habían partido de Coveñas y en el mismo hecho resultaron heridos Marcela Ruiz y Carlos Arzanio ingresados en el Hospital Divina Misericordia de Magangué, en el departamento de Bolívar.